El cuarto festival de música virreinal de la Catedral de Durango, en su cuarta edición, en la cual pues como siempre lo hemos manifestado, es con el propósito de dar a conocer sobre todo el contenido histórico de música que contamos ahí con la misma catedral, que es una música compuesta en la Catedral de Durango, hace ya más de 250 años, y de una riqueza extraordinaria que ha sido valorada y reconocida por instancias extranjeras, España, Italia, y mismo México, UNAM, ha tenido ya visitas aquí a nuestro archivo y pues han visto el contenido tan rico que se tiene. Con esa finalidad de dar a conocer va a ser en la Catedral de Durango, el domingo 25 es el primero, con la presentación de un grupo que viene de Chicago, que conoce ampliamente la música de la Catedral, el día lunes viene un grupo de la Ciudad de México, también muy interesante, y terminamos el martes con la participación de la Capilla de Música de la Catedral de Durango. La Capilla de Música se pretende que ya sea parte, ya integrante de la Catedral, de manera que pueda ser el intérprete oficial, por así decirlo, de la música que se contiene en los archivos de la misma Catedral. ¡Gracias!